Los maestros antes que se inicie las clases, que se inicia el año escolar, ávidos en su actualización pedagógica y el fortalecimiento de su desempeño docente, han acudido masivamente a este evento realizado por el SUTE Guaral, toda vez que es un costo muy bajo en el cual hemos tenido y que ha sobrepasado nuestras expectativas. Ya incluso hemos tenido que lamentar de que no hayan podido seguir inscribiéndose los maestros que han venido y que han tenido que regresarse. Y le estamos reprogramando una nueva capacitación o actualización para... ¿Cuánto docente más? Más de 200. ¿Ha quedado, digamos, ahogatado a los ambientes? Exactamente, el aforo ya superó y creo que no contábamos con esa expectativa realmente de los maestros que han venido de distintos lugares a buscar su actualización a través del sindicato. Toda vez que ustedes saben que los maestros por su propia cuenta se actualizan, ya que el Ministerio de Educación no da esas capacitaciones, no da esas actualizaciones, por lo tanto nosotros como deber lo hemos hecho. ¿Hasta cuándo va a durar esta actualización? Esto va a durar hasta el día sábado. El día sábado va a ser el día en el cual los maestros van a tener todo lo que es la defensa de sus derechos magisteriales, ya van a venir la plana de abogados que tenemos nuestros asesores, ya van a venir tres abogados, van a venir también dirigente nacional y también van a venir dirigente regional, de la cual pues los maestros terminarán ese proceso y será el día de la clausura final. ¿Es el certificado también? El certificado, el certificado tiene una duración de 220 horas y esta modalidad es lo que es presencial y semi presencial, es decir, terminado aquí los maestros se van a su casa a cumplir unas tareas que están dándole todavía los maestros, los ponentes, que son de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Para que tenga validez este curso de actualización docente, ¿quiénes van a firmar los certificados? Muy bien, maestros, les comunico pues que ya como ustedes vieron, el primer día estuvo presente la directora del OUGEL, número 10 de Guaral, de la cual pues ya se ha comprometido con nosotros a la resolución a firmar esta acreditación. De igual manera también conversamos con, en una oportunidad hemos conversado ya con el director de educación de la región Lima, el señor Flores, el profesor Flores Obando, de la cual también tiene esa voluntad de firmar este documento, esta acreditación. Y que justamente hoy día está presente aquí y que va a pasar a visitarnos a nosotros, ver cómo también el sindicato está trabajando por el bien de la educación al igual que ellos. Ahora, profesor, finalmente, sobre el tema de su reconocimiento con el SUTEC, ¿no? Quienes han conformado aquí en la provincia de Guaral, hay toda la anuencia de parte del objetivo de la Dirección Regional de Educación, así también del OUGEL 10 o no. Ah, mire, ya el día, hemos conversado con la directora del OUGEL, el día viernes a las 5 de la tarde, el viernes a las 5 de la tarde, nos ha citado para estar en el directorio de su CAFAE. Entonces, esperemos, esperemos que ya esto se solucione, incluso ustedes están siguiendo este paso que hasta ahora tenemos, miren ustedes, la legitimidad de los maestros de las bases, ¿no? Y aún todavía persiste. Sin embargo, también quiero hacer una denuncia. El día de ayer, la maestra, la ponente, que estuvo pues acá con anticipación, nosotros la habíamos contratado para que haga su trabajo aquí, recibió llamada, ¿no?, amenazantes para que no concurrera acá. Tenemos ya el nombre que por motivos de seguridad todavía no le vamos a dar públicamente, pero que le exhortaba, ¿no?, a que no vengan acá. Pero la profesora es una maestra pues que fiel a sus principios, ¿no?, éticos y morales y el compromiso que tenía con todos los maestros de la provincia de Guaral vino a pesar de todas esas amenazas. ¿De dónde cree que venga esas amenazas, profesor? Bueno, sabemos ya de dónde está direccionado y ya le hemos identificado a la persona, ya vamos a hacer terminado este evento, lo que es la denuncia, porque no podemos permitir este amedrentamiento que tiene contra nosotros. ¿Podemos hablar de la otra facción del SUTE? Es la otra facción, parece que fuera porque la persona a quien le hemos identificado es de la otra facción. Gracias.